La que se ha montado con la escultura del COVID-19. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de esto. Y es que se está diciendo por la red que esta escultura, que supuestamente es un homenaje a las víctimas del COVID-19, que si por una parte es una copia de una de Rodin, por otra parte que si es una escultura reciclada. Y la esencia del arte para mí está en esa humanidad compartida. Que ya estaba hecha, que además parece una mierda. Vamos, que esto no lo digo yo, se dice en la red porque tú mírala. Es que la base de la escultura literalmente vamos a ser objetivos, vamos a ser objetivas. Esto parece un gran mojón, o sea, parece una mierda de elefante. Que es una analogía, que es una metáfora, pero que parece lo que parece, también es verdad. Sino que yo soy capaz de transmitir hacia los demás, poder hacerles ver mundos que ellos no son capaces de crear. Y es que en Twitter, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Habéis dicho que parece la unión de Alien y Predator? Pues sí, sí, también. Esto yo ya lo dije en el vídeo anterior. A cualquier cosa que se le ponga una mascarilla, pues ya tenemos un homenaje a las víctimas del COVID-19. O es una obra típica de este momento histórico. En fin, mucha originalidad, mucha originalidad. Eso sí que es quebrarse la cabeza, sí señor. El autor es Víctor Ochoa. Que el apellido Ochoa quizás te suena porque fue un premio Nobel español, ¿no? Se trata del sobrino-nieto de Severo Ochoa. Y que mucho y mucho estáis diciendo, claro, como es de una familia influyente, eso ha condicionado que se le acepte la escultura rápidamente y que se ponga en este sitio donde se ha puesto, en la central de correos. Yo no me he planteado ser artista. Es que no me ha quedado más remedio. También se ha dicho en la red que este tal Víctor ha aprovechado esto para ganar popularidad en estos momentos tan trágicos que estamos viviendo. Y es que, que sois muy malas, sois muy malas. Pero lo que más llama la atención es que todo el mundo se fija en lo mismo. En la mierda. Y digo yo, por algo será, ¿no? En Twitter Leo G. ha dicho que parece más el virus que las víctimas. Y en esto sí estoy de acuerdo. Aunque por otra parte también podría decir que no tiene absolutamente nada que ver ni con el COVID-19, ni con la pandemia, ni con nada. Primero, porque esta es una escultura antigua. Y además, ha estado de tour por muchísimos sitios. Elena Vos Mediano ha dicho que en 2017, esta misma escultura estuvo en un selecto club de Madrid, en el Club Alma, y que por aquel entonces se llamaba Escultor. Por lo visto, formaba parte de un evento para vender un reloj, un reloj de Hugo Boss, que fue el patrocinador de este evento. Y claro, esto ha levantado muchas ampollas, pero chicas, vamos, tranquilizados, ¿eh? Porque claro, si está en un evento de la promoción de un reloj, ¿qué es el reloj? A ver, vamos a tener mente contemporánea. ¿Qué es un reloj? Pues el reloj simboliza el tiempo, el tiempo que se nos va. El reloj simboliza tiene mucho que ver con, también, que te lo voy a decir, el tiempo... Mira, nada, que estuvo en un evento de Hugo Boss. Y es que en la red se dicen barbaridades, ¿eh? Que si ha tardado dos meses en hacerla, que hay poco tiempo para pensarla, para hacerla... Que no, que no, que esta escultura estaba ya hecha. Que Víctor Ochoa es un visionario. Y es que hace 25 años que la hizo. Mira, este es el rabo de Kubin. Kubin, ¿qué quieres? Además de llamarse el escultor, esta pieza también se llama el salvaje. Y es que desde 1995 está instalada en Sandvoi. Es decir, que hay una copia de esta escultura, que en el caso del COVID-19 la ha tuneado un poquito, lógicamente, pero que es la misma, es la misma. Elena Vozmediano dice que esto es una gran mentira. Que es una ofensa a quienes Víctor Ochoa pretende homenajear. Y pide a la Comunidad de Madrid que la retire. Yo la verdad es que me sumo a esto que dice Elena Vozmediano. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero espérate, espérate, porque esta escultura ha dado más tumbos todavía, ¿eh? Que si investigas un poquito por la red, podrás encontrar un vídeo de 2010 donde en una exposición de Víctor Ochoa, de nuevo, aparece, aparece esta escultura. ¿Cómo se llamará esta vez? El duende, el trepador, el hombre en la luna, en fin, da igual, se le puede poner cualquier nombre. Además, un dato, lo presentaba Ramón Zim, que también eso es muy importante, muy importante. Y es que ahora hay que tener mucho cuidado con esto de las donaciones, porque, claro, Banshee ha hecho lo mismo. La pinturita esta que enseñé en el vídeo anterior, bueno, es la donó. Y, claro, esto por una parte es una estrategia de marketing magnífica, porque, claro, él acaba siendo como una especie de héroe. Y Víctor Ochoa ha intentado hacer lo mismo, lo que pasa es que yo creo que no le ha salido. Respecto a la escultura, la han colocado en la Real Casa de Correos. Y es muy interesante una entrevista que la han hecho, porque sus declaraciones no tienen desperdicio. Víctor dice que su escultura es el ser humano que se sobrepone de la angustia y la tragedia. El ser humano que se sobrepone. No parece un ser humano que se sobreponga de nada, ¿no? También dice que el bronce sería la antigua humanidad y la parte de arriba el fantasma en el que nos ha convertido esta pandemia. Dice, si te fijas, no tienes rasgos. Es un rostro ideal que nos representa a todos. Y digo yo, ¿que no tienes rasgos de qué? ¿Y esos ojos qué son? Además, con toda la cara del mundo, dice que es el mejor emblema que podía tener el COVID-19. Y es que, sinceramente, yo miro esta escultura y yo no me imagino que sea emblema de nada. Si acaso de un videojuego, de un videojuego de eso, de alien, de extraterrestre, pero del COVID-19... Mira chica, no. También le dicen en esa entrevista que si ha leído las cosas que se dicen por la red, que si ha visto los comentarios que hay. Y él, claro, que dice, pues que no le importa, que no lo ha visto, que no sabe nada de eso, que no lo atiende. Y digo yo, anda que no. Vamos a ver, si el ser humano es así, cuando nos critican, cuando dice algo malo de nosotros, vamos directamente a ver lo que nos dicen. Que Víctor Ochoa dice que no ve estos comentarios. Víctor Ochoa, ¿tú crees que no vas a ver este video? Claro que lo vas a ver. A lo mejor dirás que no lo ves, pero claro que lo ves. Y todo el que dice que no ve estas cosas, miente. Así te lo digo. Espera. Sobre esto he llegado a decir, no son mis guerras. Una vez acabo mi trabajo y mi reflexión, la obra ya no es mía. Y digo yo, ¿pero la ha terminado de verdad? O sea, ¿esta es la versión definitiva? O dentro de 4 o 5 años le encargarán otra obra y sacará el molde de nuevo y nos hará una nueva copia de esta pieza. Desde luego. Se justifica diciendo que el artista es quien decide cuándo se dan las circunstancias para exponer su obra. Pero también pienso que si es una obra que va a estar en el espacio público, es decir, en el espacio de todos, deberíamos ser todos y todas las que decidamos si debería estar o no debería estar ahí. Si es un fraude o no. Si nos está estafando. Además es que dice con toda la cara del mundo que es que la tenía dando tumbos por el estudio y que un día vio la luz y dijo, anda, pero si es que esto es la viva imagen del COVID-19. Nada, la voy a donar, la voy a donar a Madrid porque soy muy bueno, porque quiero contribuir a esta pandemia. Y... Pero la cosa no queda aquí porque él se queja del acto de inauguración que tuvo la escultura, claro. Dice que fue muy íntimo, que fue como echar agua en el desierto y chica, ¿tú qué querías? ¿Una manifestación? ¿Hordas de gente diciendo qué maravilla de escultor eres? Pues yo creo que sí. Eso es lo que quería ella. Lo que pasa es que estamos en una pandemia, también te digo. Otra de las cosas que también me llamó mucho la atención de sus declaraciones fue que dijo que para hacer una donación hay que estar muy convencido de que esté bien expuesta y de que vaya a tener la imagen y la difusión que se merece. O sea, que esto a mí me recuerda mucho a la estrategia de Jeff Koons con sus flores, con sus flores estas kitsch, con sus tulipanes horrorosos que los donó a París. Pero claro, la intelectualidad de París se puso en contra y lo tuvieron que retirar. ¿Por qué? Pues porque se le vio el plumero. Lo que Jeff Koons quería no era donar una obra al turistamente. Quería promoción, quería publicidad. Pues lo mismo que Víctor Ochoa. Pero en este periódico también le preguntan sobre el gasto al que hace mención. Y claro, él dice que la escultura vale lo mismo que todos los contagiados de este país. Es decir, 273.000 euros. Y termina diciendo que haberla donado y no haber sido aceptada la escultura que hubiese sido un palo. Que digo yo, a lo mejor es un palo más grande haberla donado y que te la retiren, ¿no? Pero es que claro, cuando se hacen las cosas como se hacen. Pero todavía esto va mucho más allá, porque dice que para donarla él no tuvo que pasar por ninguna comisión ni nada. Que él tiró de teléfono porque conoce a muchos presidentes, muchos secretarios y que no le hace falta eso. Y digo yo, ¿esto se puede hacer? ¿Esto es legal? Lo que pasa es que si tiramos de historia, efectivamente, Víctor Ochoa es un viejo conocido de las instituciones públicas. Esta obra se llama El Zulo y está en Cartagena y fue un encargo que le hicieron para homenajear a las víctimas del terrorismo. Que a él le gusta homenajear mucho a las víctimas. Lo que pasa es que yo veo que sus esculturas valen lo mismo para un roto que para un descocido. Porque claro, esta escultura, que además, sinceramente, la postura es lo más típico. Todos los estudiantes y las estudiantes de Bellas Artes han hecho o un dibujo o una pintura o una escultura con esta postura, así de alguien agobiado. Formalmente, muy simple la verdad. Lo que yo digo es que imagínate que le dicen bueno, hazme una escultura por ejemplo homenaje a las víctimas de las torres gemelas. Pues pum, esta serviría. No, no, mejor a las víctimas del SIDA. Pum, esta serviría también. Pues espérate, espérate Víctor Ochoa, hazme un homenaje a las víctimas de los dolores de barriga. Pum, también sirve. Y es que sinceramente, no le dais el sitio que se merece a Víctor Ochoa, hombre. Tengo que decirte que el Zulo fue una escultura que le costó a las arcas públicas 740.000 euros. No está mal. Pero si miramos su trayectoria, vamos a ver que prácticamente lo que ha hecho son monumentos públicos. Monumentos al rey, al padre del rey, que hay un cabezón puesto allí en IFEMA que a ti te sonará, que por cierto, tiene la peor peana que te puedes imaginar, es que no pega ni con cola. Tiene monumentos a Camilo José Cela, por ejemplo, al cardenal Cisneros, a Alfredo Krauss, a Lola Flores, al torero Paquirri, a las inundaciones del País Vasco, en fin, de todo, de todo. Por cierto, otro dato es que el busto de la cabeza de Juan de Borbón costó 40 millones de pesetas de la época y el monumento a Jonás de Castellón le costó a las arcas públicas 114.000 euros. Estos son datos económicos que te doy que es bueno saberlo. Respecto a la escultura, pues te voy a decir varias cosas. Primero, pienso que el corte del bronce ahí en la pierna es muy desafortunado. Primero, porque no le veo mucho sentido, no está integrado, es un corte que parece que lo ha hecho para ahorrar material y esto es una teoría que yo tengo. Ha podido ocurrir, que no digo yo que haya ocurrido, que le hayan dicho oye, ¿por qué no donas una escultura del COVID-19 y tal que nos hace falta? Y entonces dices, bueno, voy a donar una escultura pero no me voy a poner yo aquí ahora a pensar una, a hacerla, a gastarme el dinero en bronce, no, no. Voy a hacer un trocito de bronce y el resto lo hago de resina de poliéster que es de lo que está hecha la parte superior. Y claro, la resina de poliéster es muchísimo más barata que el bronce. Además es resistente, bueno, es el material con el que se hace por ejemplo las tablas de surf o los barcos y también las esculturas, también las esculturas. No pesa nada pero como ya digo, si llega a hacerla en tela de bronce sería un pastón. Y él habrá dicho, bueno, voy a hacer solo la pierna, el resto lo voy a hacer de otro material y si me dicen algo voy a decir que es que esto ya lo hicieron los modernistas, por ejemplo, Max Kringer que hizo la escultura de Beethoven de diferentes tipos de mármol además de bronce y que así es una escultura muy moderna, muy contemporánea y mira, así salgo un poco del paso. Esto lo digo porque estéticamente no tiene mucho sentido. Sinceramente a mí me parece que funciona mucho mejor la escultura de hace 20 años esta que era solo de bronce a esta que está hecha de dos materiales que parece una escultura que es que ya mismo te la van a vender también en Ikea. ¿Cuánto brillo tiene el COVID? ¿Cuánto brillo? ¿Cuánto brillo? De nuevo estoy de acuerdo con lo que han dicho los críticos de arte Fernando Castro Flores y Rafael López Borrego que os voy a dejar sus vídeos aquí para que veáis sus opiniones y por último te voy a dar la gran solución. Mira, últimamente se ha dicho que en Francia se debería de vender la Mona Lisa para ayudar a la crisis esta que ha creado el COVID-19, ¿no? Pues a mí se me ha ocurrido algo muy bueno y es lo siguiente. Yo creo que Víctor Ochoa debe proponer que se vendan todos sus monumentos públicos y que con todo ese dinero sí realmente se va a ayudar a paliar esta crisis económica del COVID-19 y además matamos dos pájaros de un tiro. Esos monumentos se quitan del espacio público se los lleva gente que realmente les gusta y los va a disfrutar y ahora sí te va a querer la gente Víctor Ochoa porque lo que tú pretendías me parece a mí con esta donación era que la gente te quisiera. Único para mí es algo que puede desaparecer. Porque pienso que económicamente no te tiene que ir mal. Viendo tu currículum creo que te sobra. Ahora tú quizás querías eso que la gente dijese qué bueno es qué bueno es. Pues si haces eso te lo aseguro yo seré el primero que diré mira un aplauso para Víctor Ochoa. Curioso como las cosas que han desaparecido y solo viven en el recuerdo de lo que han sido tienen un valor muy muy especial. Pero una última cosa que quiero decir no diré yo que Víctor Ochoa es un mal escultor no hay más que ver sus obras no modela mal es muy rodiniano efectivamente pero bueno y qué. Lo que pasa es que creo que con esta escultura si ha pinchado ha realizado una práctica muy dudosa y no lo digo yo lo están diciendo todos los expertos todas las expertas la red en fin todo el mundo. Y ahora sí quiero que me dejes en comentarios qué opinas tú de esta escultura te gusta no te gusta te parece bien lo que has hecho vamos a generar debate y sobre todo revienta el botón de like comparte este vídeo para que todo el mundo lo vea suscríbete activa la campanita y nos vemos muy pronto Cubín ven ven aquí hoy no quieres decir nada se podía ir quieres decir algo de la escultura ¿la has visto? sí la has visto sí la has visto sí la has visto me pareció una cosa única ¿te ha gustado o no? esto sí que es una escultura bonita el Cubín un monumento te voy a hacer yo a ti un monumento chau chau